¡Hola viajeros! ¿Qué tal? ¿Cómo va la vida? Seguramente preparando o planificando un nuevo viaje y me alegra muchísimo. Me quiero presentar, mi nombre es Daniel, yo he sido agente de viajes y miembro de línea aérea durante más de 20 años y ahora estoy abocado a otro tipo de actividad, pero los viajes siguen siendo mi gran pasión. He decidido montar o abrir este nuevo canal porque veo que hay muchísimos y que muestran lugares, ciudades, monumentos, paisajes, dan algunas sugerencias o algunas experiencias personales que me parecen fantásticos. Pero yo quiero apuntarlo desde otro ángulo, hacerlo didáctico, aprovechando todos esos conocimientos acumulados, experiencias, haber viajado mucho, haber conocido muchos países, transmitirle todas esas cosas a ustedes para que les sean de utilidad. Hoy en día, prácticamente todos, incluso yo, estamos gestionando, comprando, reservando nuestros viajes a través de la red. Es más práctico, más rápido, más cómodo y hasta incluso en muchos casos más económico. Pero está faltando un punto muy, muy importante, especialmente para las nuevas generaciones de viajeros, que es el asesoramiento profesional de los agentes de viaje, que ponen al servicio del viajero conocimientos, experiencias, técnicas, y eso hace que muchas veces uno viaje muy al tuntún, hacia la ligera, y pueda tener algunos inconvenientes. Entonces, lo que quiero hacer es darles una serie de tutoriales pequeños, con pasos a seguir, que hay muchos, para que puedan planificar correctamente ese viaje y no tengan ningún tipo de inconvenientes, ni antes ni durante. Entonces, vamos a ir directamente al tema, vamos a empezar a planificar un viaje ficticio, con todos los pasos, desde el primer momento hasta el regreso a casa. Así que, bueno, espero que les pueda interesar y vamos a ello. Es sostenido de que todo viaje se compone de cuatro grandes etapas. La primera, quizás la más larga y la pasiva, que es cuando uno, por haber visto una película, en televisión, un documental, haber leído, haber estudiado alguna materia que se refería a eso, o simplemente porque alguien se lo ha contado, y uno comienza a albergar en su corazón el sueño de poder conocer ese sitio. Y a veces eso se guarda ahí, en un rinconcito, durante años, hasta que llega el momento que uno dice, bueno, ahora sí, ¿por qué no tengo que ir y conocer lo que es el sueño de mi vida? O simplemente un viaje que no se ha soñado mucho tiempo, pero que te apetece hacer. Y ahí comienza la segunda etapa. Para mí, junto con el viaje propiamente dicho, la más interesante, que es la planificación. Esa planificación lleva muchos pasos y vamos a ir uno por uno y en orden para tener todo bien atado. Primer tema, antes de que meternos en el ordenador y empezar a buscar vuelos y hoteles y precios, hay algo fundamental que hay que hacerlo en el minuto uno. Y eso es, coger la cartera, la billetera, el portadocumentos, o ir a ese cajoncito que todos tenemos en nuestra casa, donde guardamos la documentación. Sacar el DNI y el pasaporte, según lo que haga falta. Corroborar de que está en perfecto estado de conservación y que está vigente. Eso es fundamental. O bien, si no tienes pasaporte, porque nunca antes has viajado o has salido de tu país, empezar a tramitarlo. Por mi experiencia personal, en diferentes países he visto que, según la metodología o la modalidad que tienen de tramitación de documentación personal, ya sea que tienes que pedir un turno, que a veces te lo dan a largo plazo, aunque después el trámite en sí sea media hora, o que te cogen todos los datos, te hacen el trámite en un rato, pero después tienes que esperar a que te envíen el documento, calculemosle entre una cosa y otra entre uno y dos meses. Así que, hasta ese momento, hasta no tener el documento en condiciones a la mano, no hacer nada. Solamente esperar a tener todo en regla. Ahora bien, el segundo paso, una vez que tenemos los documentos en condiciones, y si lo tenemos vigente, hay un temita que ya se me escapaba, que es muy muy importante. Las autoridades de migraciones de todos los países del mundo prácticamente, tienen una exigencia. Al momento de entrar a ese país, tu pasaporte tiene que tener una validez mínima de seis meses. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, que si tú planeas viajar dentro de seis meses a un sitio, tienes que ver que tu pasaporte tenga por lo menos un año más de validez, si no, te puede ocasionar algún tipo de problemas. Una vez dicho esto, pasamos entonces al segundo paso, que es verificar si a ese país de destino donde vamos a ir, según nuestra nacionalidad nos exige visa consular para ingresar. Eso también, oye, es muy simple de poder averiguarlo, de poder saberlo. Te metes en internet, y simplemente pones documentación necesaria para ingresar a tal país. Y ahí te van a salir una serie de páginas, muchas son blogs, o son publicidades de compañías de viajes. Lo ideal es buscar las oficiales, las gubernamentales. Una vez que estás allí, verás que, bueno, hacen una pequeña explicación, pero luego te dan un listado por orden alfabético de los países a los cuales se les solicita visa. Si el tuyo está entre ellos, el siguiente paso es buscar dirección, teléfono o mail del embajado o consulado más cercano que tengas, para averiguar los requisitos, el coste, el tiempo y demás. Si tu país de origen, de nacionalidad, no figura en el listado, entonces listo, directamente vas con el pasaporte en la mano y ya está. Al ingresar, el tiempo de permanencia como turista, que se da prácticamente en todos los países del mundo, está rondando en los 90 días, que no es prorrogable. 90 días ya más que de sobra para recorrer un país, por muy grande que sea, y para pasarse unas vacaciones, pero holgadas, sin ningún tipo de problemas. Una vez que hemos verificado esto, entonces pasamos a otro tema, que es la climatología. La climatología es muy, muy importante. Y voy a hacer una pequeña marcha atrás para hacerlo más gráfico, para que no sea todo tan en el aire, tan aburrido. Vamos a suponer que vamos a hacer un viaje y he pensado, por ejemplo, un sitio que creo que es el sueño de todo viajero que se precie, que es conocer Machu Picchu. Yo he tenido la suerte de estar ya hace muchos años, pero bueno, igual sigo albergando en mi corazón la idea o la ilusión de poder volver algún día. Entonces, lo que les decía antes, ver si, por ejemplo, para entrar a Perú necesitas visa, pones documentación necesaria o requisitos de documentación para entrar a Perú. Ahí te va a salir lo que les comentaba recién. Volviendo al tema del clima, esto es muy, muy importante. Yo diría que el aspecto climatológico del lugar donde vamos a ir influye casi en el 50 o 60% del éxito o el fracaso del viaje. El elegir la buena temporada para viajar es fundamental. Tengan mucho cuidado con una cosa. Verán muchas veces en medios, periódicos, en radio, en televisión, que los operadores turísticos normalmente si tienen un producto que ustedes ya lo han visto porque les interesaba, que billete, hotel, traslados, algún tipo de comidas, excursiones, por decir una cifra cualquiera, estaban oscilando en los 1.500 euros y de repente aparece una, dos, tres salidas puntuales a 850, por decir así. Cuidado, ojo. En esta vida nadie regala nada. Y cuando aparecen esas ofertas tan tremendas, es por algo. Y ese algo normalmente es el clima. En el caso de Perú, como estábamos hablando, ustedes si miran en un mapa verán que Perú es un país tropical. Pero no es que haga calor, especialmente en el área de Cusco y Machu Picchu, porque están en plena cordillera de los Andes a unos 2.400 metros de altitud, si no me vaya a la memoria. Y es clima de montaña. Es un clima suave, que durante el día puede estar oscilando entre los 20 y 25 grados y durante la noche, por debajo de los 10, tranquilamente. Como decía antes, aquí se divide en estación de lluvias y estación seca. La estación de lluvias, en el caso del área de Cusco, va desde noviembre a marzo, más o menos. Y el peor mes para ir es febrero. Llueve muchísimo y cuando la tierra se satura de agua, como las montañas son muy abruptas, hay corrimientos de tierras, el servicio del tren que va de Cusco a Machu Picchu suele quedar interrumpido porque las vías están bloqueadas. O sea, aparte de estar bajo la lluvia, en el barro, un desastre. Hay que ir desde finales de marzo, principios de abril, hasta finales de octubre, mediados de noviembre como mucho, que es la temporada ideal. Y así con todo, averiguar las estaciones de lluvias, épocas de monzones, épocas de huracanes, épocas de tifones, depende de qué es lo mismo, pero varían los nombres según la región del mundo. Un caso muy típico es el Caribe, donde lo que vendría a ser el verano y un poquito más, desde mayo a octubre, más o menos, es estación de huracanes. Y si bien no quiere decir que justo te vaya a virar un huracán, pero el tiempo está revuelto. Igualmente, la posibilidad siempre está. A mí me ha pasado, como agente de viajes hace muchos años, tener pasajeros en Miami cuando pasó el famoso huracán Andrews que destrozó la ciudad y si bien no tuvieron consecuencias personales, la pasaron muy mal realmente fueron dos o tres días realmente malos y es una pena. Entonces, tener muy en cuenta el tema climatológico. Eso, ya le digo, se puede buscar, hoy en día no hay ningún problema, yo no me referiría tanto a los pronósticos a largo plazo porque no son fiables, pero sí hay estaciones marcadas. Entonces, tener muy en cuenta eso. Y ya por último tema, en este video les voy a dejar un pequeño trabajito, que es que a partir de ahora, aunque todavía les falte tiempo, comiencen a estudiar. Por ejemplo, si tienen el hábito, la costumbre de leer novelas, libros, de cualquier tipo, reemplazarlos por material que sea informativo del lugar donde van a ir. Y esto, porque se los digo. Es muy importante, especialmente en las grandes ciudades donde hay muchísimos monumentos, sitios para ver, historia, arte y demás, o en sitios arqueológicos, concretamente, si uno va, como decíamos, a Machu Picchu, o va a Grecia, o a Egipto, o al área de la península de Yucatán, o al sur de Asia, donde hay muchísimos vestigios de la antigüedad, y en esos lugares hay que saber qué es lo que se va a ver. Porque aquí pasa una cosa que lo he visto muchísimas veces, incluso hace, nada, unos 20 días acabo de volver de Atenas, y ver en la Acrópolis, por ejemplo, cuando llegan los grupos con su guía local, que son súper conocedores de todo, gente que está muy preparada, que tienen muchas conocimientos, y que aportan muchísima información, pero entra por aquí y sale por aquí. En media hora no te bombardean con datos que si tú no tienes ni idea más de que el Partenón, y sí, la Grecia Antigua y poca cosa más, la vas a pasar mal. Entonces, a estudiar un poquito, a prepararse para que después, junto con la información que le den los guías locales, puedan complementar ese conocimiento y realmente saber lo que están viendo, disfrutarlo e incorporarlo a vuestra vida. Así que bueno amigos, ya por hoy lo dejamos aquí, ya tienen tarea, y la próxima semana seguiré con otro tutorial, con los otros pasos a seguir, no menos importantes, y cómo planificar bien ese viaje para que todo salga rodadito. si les ha gustado les pido que pongan un like y en lo posible que se lo compartan con amigos, con gente conocida que les pueda hacer de utilidad. Desde ya, muchísimas gracias, un placer de haber estado con vosotros y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.